La suerte no está en las sillas, sino en las posaderas. Es Serapia Antunes, más amigo que mi sombra. Lo admiten como mirón. Claro que sí. Entre amigos no hay problema. Yo soy Juan Armenta para servirles. Esos taúdes van a encuerar al novato. Valiente, gracia. A ese tarugo. Hasta yo le vuelvo los calcetines sin quitarle los zapatos. Mejor le quitamos las alforjas. Las trae llenas de dólares. Bajita la mano mientras se calienta, señores. Veinte para empezar. Abre el valor, señores. Yo paso. Abro con veinte. ¿Con qué entrando de puntitas, amigo Armenta? Que sean cuarenta dólares para calar. Bueno, para ver si, como dicen ustedes, si como roncan sueños. Duermen, mister... Duermen, mister... Clayton. Clayton. El idioma español es más difícil que el póker. Los pagas, ¿eh, Gómez? No voy. El que no arregla no gana. Una. Ay, chévere. Es cartes. Una. Hay que esperar a su corrida, ¿no? Dos. Parco en madrinas, gordo. Yo estoy completo. ¿Usted habla, amigo? Veinte. Respetar la mano, repetir la apuesta y fregar al contrario. Eso es en el domino, amigo. Ah. Bueno, pero... Fichas o cartas. Para la suerte lo mismo, ¿no? Pago por ver. Ay, chévere. Tercia de cuatro. Ah, de que la suerte se pega. Es mejor conocer el terreno que ser el mejor vaquero. No entiendo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué más sabe el diablo por viejo? ¿Qué por diablo? Eso sí, entender. Parta, mister Clayton. ¿Quiere ser? Tan ir como los cangrejos, van veinte dólares al centro. Venida.